Porque siempre tienen algo que decir de nuestra democracia y con distintas miradas. Políticamente Humanas están en la clave. Escuchas a Kena Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Muy buenos días a todas y todos. Políticamente Humanas con ustedes como cada domingo. Hashtag Políticamente Humanas. ¿Para qué? Me da un poco vergüenza, pero para que se lleven este libro. Diversidad sexual. Diez años de marcha en Chile. Aquí está. La autora soy yo. Son fotografías mías y textos de grandes activistas de la diversidad sexual. Así que acuérdense de velarnos en este programa de Corporación Humanas con el hashtag Políticamente Humanas. Este programa es auspiciado por Editorial Catalonia, Editorial Ocho Libros y Editorial El Desconcierto. Y mi invitada es Kimberly Hayton. Me da una vergüenza, pero Kimberly Hayton. Es un apellido muy raro. Muy raro y pronunciado, pero bienvenida. Ella es antropóloga, investigadora sobre violencia política, reconciliación, política reparatoria. Y, por supuesto, menos mal y bueno para nosotras, experta en el contexto latinoamericano. Para ella, el libro Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile es que es un libro muy lindo. O sea, suena raro, pero es un libro precioso. Es muy lindo. Eso es para usted. ¡Oh, gracias! Eso es para usted. ¡Súper! ¿Por dónde empezamos? ¿Usted estuvo en Chile hace poco en un seminario sobre memoria? ¿Cómo le fue en el seminario? ¿Qué descubrió de Chile y de nuestra mentalidad en ese seminario? Bueno, fue muy, muy interesante porque yo llevo años trabajando más que todo en Perú y Colombia, con algunas estadías en Ecuador. Entonces, para mí, llegando desde Perú, hablar de etnicidad y discriminación es casi parte de mi vida cotidiana. Y llegar acá con la gran sorpresa que la gente dice que no hay un problema con nada de lo étnico y solamente acá vigente es la categoría de clase. Mientras estoy mirando atrás de mí pensando, creo que no necesariamente sería cierto. Entonces, toda esta política de borrar lo étnico o utilizar lo étnico en una manera folclórica, miren los mapuches, esa ropa tan linda, ese tipo de codificio, de modificar, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido interesante y distinto. Pero en el seminario tratamos muchos, muchos temas, ¿no? De ser minoridad, minoría, disculpa, dentro de esta donación, reconocimiento de derechos multiculturales, cómo funciona en memoria, en ese contexto. Ha sido muy interesante. Pero hay otro tema que yo le comentaba a Kimberly antes de entrar al aire, que yo vi una película de la cual ella es guionista y yo decía, ¿por qué vi esta película como si no tuviera suficiente con lo que hago en La Pega? Tú hiciste el guión de La Teta Asustada. No, hay que decir, hay que diferenciar, porque eso es lo lindo, la buena sorpresa en el camino de la vida. Yo escribí un texto entre prójimos y fue basado en estudios de largo plazo en Perú, más que todo en Ayacucho, en la Sierra. Fue la zona más golpeada por la violencia política. Entonces, en este texto yo hablé mucho de las experiencias de las mujeres con la violencia sexual y sus legados. Dentro de los legados son embarazos, por supuesto, y las mujeres hablan mucho, mucho de mancharizas ñuño. Es la idea de un gran susto que uno puede pasar por la teta a su bebé. ¿Cómo se llama? Manchariza ñuño. Manchariza ñuño. Manchariza ñuño. Y eso es un gran susto. Ñuño es pecho, es pecho, pero también leche, y también es lactar. Y con el susto... Manchariza es un susto enorme. Entonces, la idea que querían comunicar las mujeres fue su preocupación, que estaban engañando a sus propios bebés, por el sufrimiento que ella se viene a encargar. Qué dolorosa. Es una película maravillosa, increíble, pero muy dolorosa. Yo quedé con esa sensación de decir, qué dolor, pero es maravillosa, increíble la fotografía. Ella la hizo la hija de Vargas Llosa, ¿no? No, es un familiar, pariente. Ya, un familiar, ya. Bueno, además Vargas Llosa ahora está en otro. Está nadando en otras aguas, así que anda con la Isabel Presley y está en la farándula ya. Pero bueno, no es culpa de ser pariente de Vargas Llosa. Pero el guión es de Claudia, y yo creo que eso hay que reconocer. Afortunadamente me encanta la película. Pero basado en tu trabajo. Bonito, ¿eh? Bonita experiencia. Imagínate, ¿qué te iba a imaginar que iba a terminar siendo una película? Jamás en la vida. Y tan exitosa. Sí, tan exitosa. Fue una buena sorpresa porque ni sabía de la película un día después de que ella ganó el Oso de Oro en Berlín. Claro, claro, ¿no? Y esta mañana me desperté con mi café medio ya, con sueño, y comenzaron a llegar mensajes por correo. ¡Felicitaciones, Kimberly! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¿Qué he hecho? Porque para los peruanos, obviamente, conocí mi libro y la película. ¿Tú vives en Perú? Yo he vivido varios tiempos en Perú, por años de varios años. Pero ahora no. Estoy en Boston. En Boston. Oiga, bueno, usted es experta en violencia política. ¿Qué azotado ha estado América Latina por la violencia política estos últimos 50 años? Brutal. Reconciliación, reparación. Yo quisiera preguntarte, así casi como en paquetitos, ¿eh? Quisiera preguntarte qué tipos de violencias son las que tú existen y que tú has podido detectar. Y después te pregunto otras cosas más. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de uno, de las violencias, que es la violación sexual, la violencia sexual. Entonces, esto salió a lo largo de los años. No llegué, quiero insistir, enfatizar este punto. Yo no llegué preguntando a las señoras, oye, señora, ¿usted estaba violada? Jamás en la vida. Éticamente, qué vulgar sería. Entonces, pero vivir con la gente tras tiempo, bueno, las mujeres comenzaron a contar. Entonces, lo que salió era que hubo muchísima violencia sexual. Y dentro de las formas, la violación, por supuesto. Entonces, este, no creo que, quería decir que es el enfoque de todo mi trabajo, porque también he estudiado masacres y matanzas y decabezamientos y todas las formas. Pero es cierto que cuando las mujeres contaron, era tan conmovedor para mí. Y es un crimen donde los niveles de injusticia van acumulando en una manera abrumadoramente horrible. Entonces, primero la violación, después el estigma, que te echen la culpa por lo que le había pasado. Y que, en muchos casos, para una mujer en esas comunidades, y en muchas más comunidades en este mundo, por supuesto, si su pareja descubre que ha sido violada, botada de la casa, pegada, era sobre los soldados, los insultos, etc. Los rumores en la comunidad respecto a la mala mujer, y, por supuesto, otro legal, son los niños, producto de la violación también. Entonces, yo veo una injusticia que no termina cuando termina el acto originario de la violación, porque tiene secuelas en tantos aspectos de la vida. Por eso fue tan conmovedor, y no voy a negar que me rabia el tema, porque, vuelvo a repetir, no conozco otro crimen donde es la víctima sobreviviente quien tiene que cargar la culpa y la vergüenza, es horrible. Y se produce, además, una injusticia en el tiempo, en el sentido de que, por todas esas cosas que tú dices, las mujeres tampoco denuncian. No se atreven a decir, aquí en Corporación Humana, cuando nos constituimos como humanas en el 2004, nosotros veníamos de Corporación La Morada, y estando en La Morada con la que hoy día es la directora del Instituto Nacional de Derecho Humano, Lorena Fríguez, acá, empezamos a hacer un trabajo pesquisando la violencia sexual como método de tortura en la dictadura. Yo me acuerdo que me tocó ir a leer las declaraciones de mujeres y sacar de ahí, en la Vicaría de la Solidaridad, lo que podría alcanzar porque nadie había hecho ese trabajo. Asimismo, me tocó, y con otras compañeras del equipo, nos tocó entrevistar mujeres que, para mí, sorpresa, tal como un poco tú lo encontraste también en Perú, no le habían contado nunca a nadie, primera vez que me lo contaban a mí. Sí. Entonces, habíamos llegado a ella por datos de otras mujeres que sí habían hablado, y yo, si acepto una entrevista, pregúntale. Bueno, y hemos llegado a conocer en estos últimos años, ya Humanas interpuso la primera querella en el 2010, ahora se han interpuesto, y yo he escuchado una cosa que a mí me parece brutal, y que una mujer decía, sí, claro, porque aquí se habla mucho, de que les metían ratones por la vagina, y se habla así como un texto ya, que perdió la fuerza. Sí. Y me acuerdo que una mujer dice, en televisión dice, no solo el problema es que nos metieran guarenes o ratones por la vagina, sino que esos ratones orinaban y eso nos causaba infecciones. O sea, la dimensión de poder llegar a una segunda, ¿me entiendes? Un segundo paso. Ya no es solo que me... No es solo, uno dice, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Asimismo como casos de jóvenes en la época de la dictadura que fueron a terapia y que llegaban a un momento de la terapia y estaban bloqueados, y después de un tiempo descubren que por qué perros las violaban. Perros las violaban. Perros, perros. ¿Cómo se sobrevive a esa brutalidad? Porque la violación es brutal, no hay violaciones, como dijo aquí una diputada de derecha, dijo, hay violaciones menos violentas, imagínate así, este es el nivel de este país que no es ni racista. Es negar totalmente la experiencia de otro, ¿no es cierto? Y de minimizar un acto brutal, pero no fue violento, no golpearon. Es violencia, punto final. Nosotros cargamos con esto, porque aquí en Chile todavía ni si Chile no ha tipificado la tortura. O sea, es increíble en un país de que tenemos el informe Vallech, que es de los torturados, no exista alguna tipificación. ¿Cómo tú conoces el caso de Chile un poco más? Bueno, conozco algunos detalles de la experiencia en Chile. Y debo decir una cosa que me sorprendió mucho, era escuchar de mi colega Elizabeth Lira, una maravilla de persona. Sí. Sí. En Rettig, solamente 6% de los testimonios eran de mujeres. Con Vallech, creo que fue 16 o 17. Esto fue una sorpresa total y realmente no logro entender. Me explico, la gran mayoría de las comisiones de la verdad, las mujeres brinden por lo menos la mitad de los testimonios. En Perú, 54% de los testimonios son de mujeres. 17.000 testimonios, mujeres, de este porcentaje. Entonces, ¿a qué se debe que acá las mujeres no hablaron? Y es muy común que las mujeres no quieran hablar de la violación. Entiendo eso, pero aquí estoy hablando que no hablaron... De la tortura. En absoluto. Entonces, ¿cómo entiendo? Yo no logro entender este silencio porque es realmente excepcional en términos de las comisiones de verdad que conozco yo. Bueno, hablamos de tipos de violencia. También tú hablas de tipos de reconciliación. ¿Qué tipos de reconciliación es posible sin dar vuelta a la página? Porque tampoco se trata de decir ya borremos como aquí propone la derecha y cierto sector conservador. Miremos para adelante como si se pudiera construir la historia desde ahora no mirando el horror del pasado que es siempre presente. Porque aquí no ha habido justicia en Chile. Entonces, siempre presente está en la cara de uno. ¿Cuál es el tipo de posibilidad de reconciliación que se plantea aquí en América Latina? Muy bien. Pero antes de todo, estás hablando de tipificar a la violencia. Yo no quiero dejar este tema atrás sin insistir. Ni sabemos, ni acercamos a saber, el número de hombres que han sobrevivido en la violencia sexual. Porque yo siempre insisto, no es que los perpetradores, los hombres son siempre perpetradores. La gran mayoría de los hombres en este mundo jamás van a violar, matar, pegar a nadie. Y no quiero perder de la vista este dato. Y no quiero perder de la vista el número de hombres que han sufrido formas de violencia sexual. Y para ellos, si pensamos que es estigmatizante hablar del hecho, imagina, por los hombres, es también muy difícil. Y debo decir algo que me parece importante si estamos hablando de cómo tipificar y dónde entran esencialismos y estereotipos sobre hombres y mujeres. Por ejemplo, si pensamos en todo este trabajo de la Comisión de la Verdad Peruana, que fue excelente, hubo gran énfasis en género. Pero género entendido como algo que tienen las mujeres. Es como, género es código por mujer, como si los hombres no tienen. Y desde los estudios de género, es como, hemos, estos 20 años hemos estado intentando insistir en todo. Bueno, todavía en Chile caemos en esa misma, pero tratamos de hacer esfuerzos porque no es así. Pero a veces por facilitar lo poco que hemos logrado mantenerlo así, puede ser así una posibilidad. Pero debo decir que después de todo, 17,000 testimonios, 20 años de conflicto armado interno dentro del mandato de la Comisión de la Verdad, solamente reportaron en primera persona 538 violaciones, 11 hombres. Entonces, eso obviamente, este cifro no tiene nada a ver con la realidad. Pero lo fascinante para mí, tengo una colega que ha vuelto a reevaluar una muestra de 2,000 testimonios. No mirando solamente banco de datos y categorías estadísticas, pero qué realmente dijeron la gente en estos testimonios. Y hablamos mucho de cómo los quechua hablantes hablan. Muy a menudo la gente tiene un vocabulario velado para hablar de cosas dolorosas. Me abusaron, me golpearon, me fastidiaron, volaron, molestar. Esas son las palabras, pero según el contexto uno puede muy bien saber qué querían comunicar. Mi punto, volviendo a una muestra de 2,000 testimonios, volviendo a lo que realmente dijeron los quechua hablantes, una tercera parte de los hombres en estos testimonios hablaron de formas de violencia sexual. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, al momento de codificar, si un hombre habla, y perdón, no hay buenos ejemplos, lindos ejemplos. Tal vez alguien, un hombre dijo, mira, metieron un ametrallador en mi ano. A usted torturado, señor. Llega una mujer, mismo acto, a violada. En ambos casos son torturas, pero en ambos casos también esta es violencia sexual. Lo que determinó si fue considerado sexual o no, no fue el acto, fue el cuerpo de la víctima. Hombres torturados, mujeres violados. Borramos la complejidad de las violencias que sufren la gente, sus legados psicológicos, comunales, familiares, en todos los sentidos. Bueno, entonces no quise dejar atrás eso. O sea, lo agradezco mucho porque en realidad no había que perderlo eso porque todas las víctimas son víctimas y me imagino que los sobrevivientes, cuando yo hablo de sobrevivientes, en el fondo cuando se reponen de esta situación y pueden vivir sus vidas, porque si no siguen siendo víctimas toda la vida, lo cual es fatal y es terrible y doloroso. Es interesante saber que empecemos a reconocer las sobrevivientes. Pero ya, aclarado el punto, doña Kimberly, que no pienso decir su apellido para no hacer el loco. Lo vamos a dejar en... Ya. Entonces, tipos de reconciliación sin dar vuelta a la página. Sí. Bueno, porque no se puede dar vuelta a la página. Y vamos a ver que la temporalidad es todo un actor en eso, ¿no es cierto? Entonces, yo estudié mucho los procesos dentro de comunidades, porque para mí, yo pensaba, ¿cómo vivir juntos nuevamente? Y ahora no estamos hablando de una ciudad enorme donde yo puedo por lo menos ignorar la parte de un barrio que odio. No, estamos hablando de comunidades. Donde todos se conocen. Y donde en cualquier calle hay ex senderista, alguien que tal vez todavía es simpatizante, hay licenciado, hay la viuda, y el hombre quien mató, el esposo, la viuda. Eso. Entonces, ¿cómo es la vida? Y yo me puse a pensar, ¿cómo es que la gente vive juntos? Porque no pueden hacer otra cosa. Todos pueden desplazarse, ¿no? Y además hay tierra ancestral, cosas de su naturaleza. Entonces, yo estudié mucho los procesos de micropolítica de reconciliación. De castigar, de rehabilitar, de sacar promesas de cambio, de jamás volver a matar. Yo estudié cómo ellos iban a nivel comunal utilizando recursos de largo plazo para pensar en cómo reincorporar los que habían perdido, utilizando sus propias palabras, su humanidad. Bueno, dejemos aquí parado mientras vamos a una pausa. En Políticamente Humana utiliza... Sin voltear la página. Sin dar vuelta la página porque vamos a venir, porque a mí me interesa mucho, porque aquí nosotros no hemos podido reconciliarnos como chilenas y chilenos, sobre todo aquellos que somos más grandes de edad, que todavía tenemos la vida un poco en blanco y negro, a pesar de las buenas intenciones que tengamos. Nos cuesta mucho aceptar a aquellos que defienden todavía el legado y el accionar de la dictadura en su momento. Ya, hashtag Políticamente Humana. Recuerden que el libro de regalo para ustedes es Diversidad Sexual. Diez años de marchas en Chile. La autora soy yo, pero hay varios... Escribe el ché de lo gay. Escribe una trans que es de derecha, que es mi amiga Valentina Verbal. Es bien increíble eso. Bueno, es parte de la reconciliación. Ya, vamos a una pausa y volvemos con más. Kimberly Seyton, ella es antropóloga, puso la base para la gran película La Teta Asustada. Si no la ha visto, búsquela al tiro, porque yo estoy segura que está en YouTube al menos y debe estar en las otras cosas. Investigadora sobre violencia política, reconciliación, políticas reparatorias y experta en nuestro contexto latinoamericano. Vamos a una pausa y volvemos con más. No le voy a decir la apellida. Vamos.